Buenas noches, parece un fruto, ¿verdad? Buenas noches, somos Magisteria de Sevilla, vamos en la beca, yo no me acordaba, y vamos a cantar una canción preciosa, se llama La Flor de la Canela, y bien dicho por detrás que el que baila la bandera la quiere dedicar a una persona muy especial, ella sabe quién es, va por ella. La Flor de la Canela 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 La Flor de la Canela